Y a esta hora retomamos la información sobre el bombardeo en Guaviare. Saludo al ministro de defensa, el doctor Diego Molano. Señor ministro, muy buenas tardes. Es un gusto saludarlo. ¿Qué tal? Bueno, Eduardo, muy buenas tardes. Un saludo especial para usted y toda la audiencia de RC. Gracias, señor. Ministro, ¿cuál es el más reciente reporte que usted tiene? ¿Hay menores muertos después de este último bombardeo? En Calamar, Guaviare, lo que sucede es un operativo militar legítimo en contra de alias Gentil Duarte, cabecilla de las disidencias de las FARC, con una estructura que en un campamento terrorista diseñaba, planeaba y generaba instrucciones para desarrollar actividades terroristas. En desarrollo de esas operaciones, 12 personas fueron muertas en ese operativo militar, 5 capturadas. Dos de esas son menores de edad que fueron entregadas al ICBF, de modo que después de su rescate, particularmente será la Fiscalía de Medicina Legal quienes determinen el sexo, la identidad y la edad de las personas que están allí. Pero aquí lo fundamental es que quienes reclutan a los niños, los instrumentalizan, los utilizan y los conviertan en máquinas de guerra, son esas organizaciones criminales y por eso nosotros sí entrego a las combatimos para que precisamente no sigan afectando la vida de los jóvenes y los conviertan en jóvenes combatientes que pueden afectar y poner en riesgo a la sociedad colombiana. Sobre eso, señor ministro, quería preguntarle, ¿por qué ha generado mucha controversia esa definición de que los menores en las filas se han vuelto una especie de máquinas de guerra? Usted lo acaba de decir. ¿Qué quiso decir con eso? ¿Qué quiere decir usted con esto? Pues es que yo lo que conocí, incluso si usted sabe, Juan Esteban, que yo fui director del ICBF, ellos reclutan a los jóvenes y luego utilizan todo tipo de prácticas terribles para convertirlos en criminales, en máquinas de guerra. Les hacen disparar a sus amigos para probar su valentía. Y es el mismo ejemplo de Gentil Duarte. Gentil Duarte entró a los 17 años y ha cometido secuestros de 100 policías, ha atentado contra los soldados, ha secuestrado. Gavino del ELN, todos los 14 años, una máquina de guerra que ha planeado y desarrollado actividades terroristas como lo que hizo contra la Escuela General Santander. Lo que en el Ministerio de Defensa, lo que hacen nuestras fuerzas militares y policías es lograr desmantelar esas organizaciones para que este terrible delito no continúe. Son ellos los que reclutan a los jóvenes. Después de victimizarlos, ahora los utilizan como escudos. Y esto no lo vamos a permitir. Nos duele en el alma que eso sucede, pero el propósito de nuestras fuerzas militares y de policía es desmantelar a esas organizaciones que instrumentalizan a los jóvenes y se los utilizan como escudos, convirtiéndolos en criminales que pueden poner en riesgo a la sociedad colombiana. Ministro Molano, gracias por atenderlos aquí en Noticias RCN. Una feliz tarde, feliz almuerzo. Muchas gracias, Juan Estudio. Gracias, señor. Muy amables. Diego Molano, el Ministro de Defensa. En el 2019, el entonces alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, lanzó unas polémicas declaraciones. Aseguró que la condición física de los bomberos de la ciudad afectaba su rendimiento. Pues bien, un grupo de bomberos demandó por perjuicios morales. Cristian, muy buenas tardes en Bucaramanga.